No, compratela, pero... Que va, tres balas nos matan eso, eh. Porque te dan hostiares en la cabeza, pero... Mira. Me he confiado. Cuidado que va a tirar una granada, y nos va a matar. Estoy con la punta. Esta es la mía. No, tú iba ahí sin mirar. Que va, que va, que no puedo. Mira, tío, que camperos. Están ahí todos, eh. La mía. Se ponen ahí arriba en la escalera y no salen de ahí. Pero ahora sale, no te preocupes. Ahora los saco yo. No. Hola. Mira, al asalto te mato. No, voy a recuperar vida. No, voy a recuperar vida. No, ahí las va, tío. Mira el úster este. Con balas de fuego el marrano, tío. Me hace una gracia estos que van de pro y que usan balas de fuego. Imparable De la hay Joder, no me dejan salir de aquí Parece que estoy campeando Pero es que no paran de venirme en fila Voy a salir Porque si no Cuidado Que hay 3 o 4 ahí Mira que lo estoy diciendo Como que toma Si te ha matado a canario, tío ¿Cómo que no? Porque el canario está vivo Ya, pero te ha matado a ti No Eso está bien Oh No sé si estoy llegando a algún sitio me he subido no me he subido joder que la así se va el host ya tío y 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